Roberto, ¿qué papel va a jugar Fabio en esta nueva temporada de Vis a Vis? Pues mira, en esta temporada sin destripar mucho, pero hablando de lo que me preguntas, pues Fabio yo creo que está pegado a Macarena, al destino de Macarena. A ella la trasladan de cárcel y él iría, yo qué sé, a Tanganyika detrás de ella, ¿no? El caso es que tiene una relación ya con ella, no como presa y funcionario de prisiones, sino una relación personal. Entonces va a Cruz del Norte a decir que la va a esperar hasta que salga y que está ahí como siempre y que va a seguir estando. Y ella le abre una puerta hacia un lugar que él ni sospechaba, pero yo creo que tiene la oportunidad de dar a su vida un giro de 180 grados, ¿no? Y ahí se queda, veremos si aprovecha la oportunidad o no, pero desde luego es un punto de inflexión en nuestra relación y en el personaje muy interesante. Esta temporada trae muchas novedades, una de ellas es la duración, que es 50 minutos. En la primera y en la segunda temporada había como tramas fuera de la cárcel, ¿no? La de los padres de Macarena, la del secuestro de la niña. ¿En esta temporada también va a haber alguna trama fuera de la cárcel? Sí, sí que hay tramas fuera de la cárcel, sí, sí. Relacionadas con algún personaje, no sé si más o menos que en las temporadas anteriores, pero sí que hay, sí, sí, sigue habiendo. ¿Y cómo va a ser la relación de Fabio y el doctor Sandoval? Pues bueno, la relación, por un incidente que le pasa al doctor Sandoval y por esto que, Dios mío, y por esto que te acabo de decir ahora, esa puerta que le abre Macarena a Fabio, pues probablemente sea o es completamente distante, ¿no? Creo que van a ser personajes que no se van a encontrar. ¿Y cómo va a ser este reencuentro con tus compañeros? ¿Cómo fue? Cuando te enteraste de que volví a la serie y que contaban contigo, ¿cómo te sentiste? Bueno, mira, yo en realidad hago una visita, ¿no? Porque no soy un personaje fijo de la serie que esté todos los capítulos. Participo en algunos, pero no estoy en toda la serie. Y la verdad que, primero por justicia poética, me parece maravilloso que se haya recuperado la serie porque me parece una de las series más señeras de nuestra ficción, ¿no? Y, bueno, feliz porque la hayan rescatado, desde luego, y feliz por volver a encontrarme con todos mis compañeros, mis compañeras, porque todos sentimos cuando estábamos haciendo Vis a Vis, la primera y la segunda, que estábamos participando en algo muy especial, ¿no? Hemos hecho muchas series, pero yo creo que esta tiene algo muy especial. Entonces ha sido, no sé, como el premio gordo de la lotería volver, la verdad. De hecho... A pesar de lo que te digo, de que yo no tengo... No, 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 no es un personaje que esté continuamente. De hecho, se ha confirmado una cuarta temporada. Quizás en esa cuarta temporada te veremos como un personaje más regular. ¿Quién sabe, quizá? Pues muchas gracias, Roberto, y mucha suerte con todo lo que venga. Gracias a vosotros, de verdad. A ti. Chao. Chao.